Llega y me sube la falda, me baja los cucos. Para eso fue que se le pagó, para eso fue que se le pagó. Los cucos le dicen los panties, ok. Sí, los cucos son los panties en Colombia. Y él trata de hacerme sexo oral. Y es que eso era lo que tenía que hacer. Usted nunca me dijo que yo iba a hacer eso, por favor. Usted lo sabía muy bien desde un momento, usted lo sabía muy bien. Me encantan las películas eróticas. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ganar este casting e irme a los Estados Unidos. Entonces, lo primero que me pasó por la mente es, yo soy menor de edad. Entonces, yo cogí y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo 16 años. Cuando yo a ella, ella escuchó a ella misma el ruido y todo lo que ella hacía, ella se empezó a tocar y dijo que eso es lo que a ella le apasionaba. O sea, ella se excita con los sonidos. Ella está yo abajo de mi cama, en mi closet, no me deja ni a mi novio en paz. Oh my God. Parece una loca. O sea, cada hora, cada vez que tú vas a tener relaciones sexuales aparece ella por algún sitio. Exactamente. Está muy bien fuerte. Le digo que ella le haga espada, espada, la p***, la p***, me va a mi cama, la p***. Y cuando me doy cuenta, la muchacha ya está acá conmigo. Él le parece que está manejando una silla de ruedas. La p*** y la p***. Y a mí lo que me parece que es una silla de ruedas. Me gusta, me gusta. Tu caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, porque hablas de eso. Y de donde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no lo veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Capítulo terminado. De acuerdo al escritor francés Prosper Merimé, toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser creída. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi sueño se convirtió en pornografía para menores. Lo que para algunos es una fantasía, para mí es un negocio. Yo soy una víctima más de tipos como este. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniela. Buenas. Estás hablando cosas muy serias. Explícame por qué demandas a Carlos. ¿Y qué exiges? Para menores. Tú eres menor de edad. Déjeme explicarle. Primero que todo, necesito decirle que yo sí soy menor de edad. Tengo 16 años. Estoy aquí con el consentimiento de mi madre. Ella está ahí afuera. Firmó todos los documentos necesarios para que yo esté aquí. Doctor Apolo, yo vengo a demandar a este tipo para anular un contrato donde se utilizó una menor de edad para hacer videos pornográficos. ¿Siendo tú la menor de edad? Siendo yo la menor de edad. Y exijo 5 mil dólares para pagar un abogado de inmigración y arreglar mi estatus migratorio. Ningún menor de edad puede entrar en un contrato. Así que explícame qué pasó aquí y quién es este hombre. Bueno, doctora, le voy a explicar desde el principio. Yo soy de Colombia. Yo crecí en una familia muy pobre. Somos muy humildes. En sí no tenemos muchos recursos, no tenemos mucho dinero. Mi mamá trabajando por ahí vendiendo obleas en la calle. Un barrio muy pobre. Yo siempre tuve el anhelo, siempre soñé con ser modelo. Desde chiquitica soñaba con ser modelo. Soñaba con cosas muy grandes, con Hollywood, cosas, bueno, gigantes, ¿no? Iba a casting, me presentaba cosas gratuitas, hacía, bueno, lo que estaba a mi alcance para poder llegar a mi objetivo. Que era ser modelo profesional, etcétera. Tomé algunos cursos, bueno. Un día estoy en la computadora, entro a Facebook y me encuentro con este señor, con la página de este señor. Él estaba promoviendo un casting para ir, para modelos, para enviar a modelos a Los Ángeles. Yo, imagínense, yo dije Hollywood, Dios mío. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Yo ahora voy a crecer, yo voy a estar en las pantallas grandes. En Colombia, bueno, en Colombia me imagino que en todos lados, la verdad, no sé, eso, Hollywood es lo máximo. En todos lados igual. Y entonces, bueno, yo me hice una película en la cabeza, yo me emocioné mucho, me hice muchas ilusiones. Y había un detalle, tenía que tener 18 años. Y entonces, como ya le dije, yo tengo 16 años. Cometí un gravísimo error, el cual en este momento me arrepiento totalmente, pero a lo hecho pecho, ya lo hice. Ok. Yo tengo una hermana, Tatiana, ella tiene 18 años y se parece demasiado a mí, nuestras características físicas, nos parecemos mucho, podemos pasarla una por la otra. Yo utilicé su identidad, me presenté al casting. Pues todo me fue muy bien, parece que yo les había gustado. Aproximadamente siete días después, me llaman, bueno, me envían un correo y me dicen que yo he sido aprobada. Entonces, que iban a hacer todo el papeleo, me iban a sacar la visa de trabajo. Bueno, entonces yo dije, ahora sí. Se me abrieron las puertas y yo vi todo muy fácil porque dije, bueno, mi hermana y yo no hay mucha diferencia, nos parecemos bastante. Y era pues para, él me había dicho que para hacer películas allá y bueno. ¿Tu hermana sabía que le habías tomado su identidad? Sí, ella sabía. Ok. Pero pues ella y yo éramos muy apegadas, ella sabía de mis sueños y en sí ambas fallamos porque, bueno, entonces llego a Los Ángeles, me pagan el pasaje, me pagan el hotel, me tratan como una reina. Yo llego allá muy contenta, lógicamente, cuando llego al hotel era muy lujoso, yo, o sea, me sentía como una princesa. Entonces llego allá y me dan aparte de todo unos vestidos, este vestido me lo dieron allá, me dieron mucha ropita que yo, o sea, contenta, ¿no? Me dieron ropa, me dieron unas joyitas, bueno, me dieron cositas ahí y ese mismo día dijeron vamos a hacer una grabación, vamos a ir a filmar. Me llevan a un estudio gigante, yo nunca, nunca en la vida doctora había estado en un estudio. Eso era luces, muchas cámaras, gente, o sea, todo muy profesional, muy chévere. Yo dije, yo no... Llegué. Sí. El Oscar es lo próximo. Sí, no, Dios mío, yo me volví loca. Entonces, bueno, llegamos, me ponen un vestido blanco así de, como de la bella, le decían Sleeping Beauty o algo así, que era la bella durmiente. Entonces, entonces, bueno, me meten, había como un cajón de cristal y me dicen, bueno, te vas a acostar ahí, vas a cerrar los ojos. Ahí yo estaba, yo, bueno, ella era una princesa, ¿no? En sí, en sí era una princesa. Ok, aguanta ahí. Así. Tengo que hacer un corto receso, pero a la vuelta, ella nos va a contar qué pasó con la bella durmiente y la estrella que había llegado a Hollywood con todos los sueños de ser una gran diva. Regresamos enseguida. Yo nunca he tenido problemas ni de, como ella me está señalando, de pornografía infantil. Yo si hubiera sabido en un momento que ella tenía 10 años ni siquiera pongo este contrato porque no puedo arriesgar la carrera que yo he hecho. Cuéntame qué tú le dijiste a ella. Yo le dije que tenía que acostarse con la gente, que tenía que... Por favor, yo no soy por hostil. Tú también, ese papito. Entonces, ¿qué es? En ningún lado aquí dice que esto es pornografía. Y yo no sabía que... Pero tú dices que tú le dijiste a ella. Es tu palabra contra la de ella. Caso cerrado. Caso cerrado. Daniela, quien tiene 16 años de edad y está autorizada por su mamá a hacer esta demanda, demanda a Carlos y exige que se anule un contrato que ella hizo en Colombia y llega al estudio donde la peinan, la maquillan y la visten como de la bella durmiente. Te dicen que te acuestes como en una caja de cristal. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces me dicen, cierra los ojos, tranquila, relájate. Es lo que yo hago. Me habían dicho que iban a ver escenas de romance, es muy sensual. Entonces yo dije, bueno, no tiene nada de malo. De todas maneras, eso es lo que... O sea, yo quería era salir de ahí, ¿no? Quería... Entonces, bueno, estoy ahí con los ojos cerrados. Se pone el Príncipe Azul. O sea, yo vi el Príncipe Azul antes, ¿no? Era divino, o sea, sí, de estrella de cine. Un muchacho así chusco, así lindo, lindo. Guapo. Divino. Divino. Sí. Entonces, bueno, entonces yo ahí, yo me dejé, ¿no? Entonces él así me hacía, no sé qué, me empezó a besar. Ya me empezó como a tocar, ya empecé a sentir una mala vibra. Ya me empezó a tocar de una manera muy extraña. Entonces, llega y me sube la falda. Me baja los cucos. Pues para eso fue que se le pagó, para eso fue que se le pagó. ¿Qué dijo? ¿Que era la Navidad? ¿Cómo que me bajó? ¿Dice la Navidad? No, obviamente no. O sea, para eso se le explicó usted... Los cucos son los panties, doctora, perdón. Pero para eso se le explicó. No, no, está bien, eso a mí me gusta aprender. Los cucos le dicen los panties, ok. Sí, los cucos son los panties en colores. Que bajo los cucos. Me los baja. Ella ya sabía lo que tenía que trabajar. Obviamente yo reaccioné, yo me paré. Ya sabía lo que tenía que trabajar. Por favor, cállese. Ok, espérese un momento, espérese un momento. ¿Y qué pasó? Entonces, y él trata de hacerme sexo oral. Y es que eso era lo que tenía que hacer. Usted nunca me dijo que yo iba a hacer eso, por favor. Usted lo sabía muy bien desde un momento. Usted lo sabía muy bien, lo sabía bien. No, no, usted jugó con mis ilusiones, con mis sueños. Usted lo sabía. ¿Y qué pasó? Disculpe, ok. Entonces después, bueno, yo reacciono, obviamente yo me paro, yo empiezo a gritar que cómo iba a hacer eso, no sé qué. Él me dice una cierta de cosas. Ay, sí, claro. Sí, sí, cómo no. Me dice que eso es lo que yo tenía que hacer, que yo ya lo sabía. Y yo le dije que no, me asusté demasiado. Yo dije, este tipo me va a violar. Me va a hacer algo y, Dios mío. Entonces, lo primero que me pasó por la mente es, yo soy menor de edad. Entonces yo cogí y le dije, ¿sabe qué? Yo tengo 16 años. ¿Y se suspendió todo? Sí, le dije, usted, sí, claro. Imagínese. Entonces yo le dije, yo tengo 16 años y usted puede ir preso. Y obviamente lo amenacé con la cárcel. Él dijo, no, 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 que usted no tiene 16 años, por ahí tendrá más de 18, pero 16 no tiene. No me creyó. Entonces yo cogí, obviamente yo ahí en mi billetera tenía la identidad, se la saqué y le dije, mire, yo tengo... Y se puso a amenazarme, me votó del lugar ese, me votó. ¿Y qué hiciste? Una señora ahí se compadeció de mí, bueno, se puso a hablar, no sé qué, y me fui a vivir con ella. Eso, bueno, no me fui a vivir con ella, o sea, estoy ahí mientras estaba solucionando... Sí, estuviste ahí. ¿Tu mamá estaba contigo? Eso ya, después le voy a contar bien lo de mi mamá y esa situación. Entonces por eso es que yo necesito... ¿Tú tienes el contrato, el... Sí, señora, aquí lo tengo. Déjame... Ok, entonces, tú quieres romper ese contrato, anularlo, pero que él te pague 5 mil dólares... Yo me quiero quedar aquí, yo quiero... Yo quiero salir adelante. Está loca. Yo no estoy ninguna loca. No estoy loca. Necesito ese dinero, no quiero quedarme acá. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿cómo respondes a la demanda? Bueno, primero que todo, mi compañía se especializa, tiene 10 años de vigencia, he pagado impuestos legalmente. Nosotros hacemos lo que somos videos para magazine, fotos, y nosotros contratamos modelos. Yo más que todo voy a otros países a contratarlas porque me sale mucho más económico que hacerlo acá. En este caso con ella, yo fui a Colombia, la contraté a ella desde un principio. Pero usted deja en películas pornos. Nosotros hacemos películas triple X, sí. ¿Películas qué? Triple X. ¿Pornográficas? Bueno, pornográficas. Sí, pero usted nunca dijo eso. Yo se lo dije. Usted nunca dijo eso. ¿Qué es el símbolo que se usa para designar una película pornográfica? Sí, aparte de todo, no tiene mucho cerebro. Ok, cuénteme qué pasó aquí, desde su punto de vista. Usted lleva 10 años haciendo esto. Yo llevo 10 años trabajando en esto. Yo nunca he tenido un problema. Yo nunca he tenido problemas, ni como ella me está señalando, de pornografía infantil. Yo sí hubiera sabido en un momento que ella tenía 10 años, ni siquiera pongo este contrato porque no puedo arriesgar la carrera que yo he hecho con mi compañía y que me he establecido a nivel nacional muy bien. Entonces, en este caso, ella nunca me había dicho... Sí, pero va a ser mentiras. Ella, nosotros hablamos del contrato, de lo que le tocaba hacer. Lo de la historia esta del Príncipe Azul, ella lo sabía claro, ella lo sabía porque se lo había dicho yo. ¿Pero qué le dijiste? Cuéntame qué tú le dijiste a ella. Yo le dije que tenía que acostarse con la gente, que tenía que... Por favor, yo no soy prostituta. Ay, a ver, no, no. Entonces, ¿qué es? A ver, piensa. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? No, la santa. No soy ninguna prostituta. Vine aquí como modelo, modelo profesional. Ah, estoy corriendo. Bueno, te voy a decir algo. Yo, mientras tú hablabas, estaba mirando tu contrato. Este contrato es tuyo. Por supuesto, sí. Ok, no hay ningún lugar en este contrato, pero ni uno que diga que ella lo que iba a hacer era una película pornográfica triple X, o como te dé la gana a ti de llamarle. ¿Por qué no lo dice el contrato? A ver, explico, porque por leyes de inmigración, yo no puedo incluir en el contrato que yo voy a hacer ese tipo de videos para que ella hubiera podido venir al país como era la oferta de trabajo que teníamos, para yo poder procesar los papeles de ella. O sea, que en ningún lado aquí dice que esto es pornografía. Y yo no sabía. Pero tú dices que tú le dijiste a ella. Es tu palabra contra la de ella. Yo tengo la prueba. Yo tengo la prueba en la cual estamos hablándole, donde hicimos el casting, y se le explicó a ella cómo era el trabajo. ¿Y qué es eso? ¿Es unas imágenes? Si nosotros las tenemos yo. Vamos a hacer un corto... ¿Hay testigos? Sí, señora, yo tengo una testigo. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta, los testigos en el caso. Encima se está todo tipo de películas. ¿Qué tal las eróticas? ¿A qué te refieres con eróticas? Tú sabes, hombre, mujer, besando, tocando, ¿tú sabes? Sí, sí, claro, me gustan. Me encantan las películas de eróticas. Pero este hombre engañó a inmigración. ¿En base a qué? Él mismo dice que en el contrato él no puede poner el propósito real para el cual trae la muchacha. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Continuamos con este escandaloso caso. Escandaloso porque el tema realmente es complejo y es algo que vemos mucho hoy en día. Este señor dice que lleva 10 años con esta compañía. Ellos hacen videos pornográficos. Que su contrato no lo dice porque si lo dijera, entonces tenía problemas con inmigración trayendo a estas modelos de fuera de los Estados Unidos. Y dice que tiene pruebas de que esta chica sabía de lo que iba a hacer aquí. ¿Cierto? Correcto. Vamos a ver esa prueba. ¿De qué pruebas? Mira. Te miras muy bella en cámara, muy bella. Tú eres lo que necesito. ¿Cómo es que te llamabas otra vez? Tatiana. Tatiana, ¿cómo te apellidas? Tatiana Cárdenas. ¿Qué tipo de películas te gustan? Bueno, a mí me gustan las películas de acción, de comedia. En sí me gustan todo tipo de películas. ¿Qué tal las eróticas? ¿A qué te refieres con eróticas? Tú sabes, hombre, mujer, besando, tocando. ¿Tú sabes? Sí, sí, claro, me gustan. Me encantan las películas de eróticas. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por ganar este casting e irme a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes otra vez? Tengo 18 años. Enamora a la cámara. Ponle que tú eres la Sipping Beauty y este es tu príncipe azul. Ay, príncipe azul, cómo me encantaría que vinieras aquí. Yo te la haría pasar riquísimo. Me levantaría de esta cama, te olvidarías de los siete enanitos, Blancanieves y absolutamente todo y besarías esta boca riquísima. Corta. Sí ve, doctora. Sí ve, doctora. No es una perlita, luce. No, pero eso, o sea, eso fue, eso lo dije en el casting. I don't know what to tell you, my friend. No sé qué decir. Vamos a pasar al testigo de la demandante, por favor. O sea, eso cualquiera lo hace para llegar a un, pero yo no hice nada, o sea, nada físico. No, nada. No, nada. Usted dijo que me mandaste. Tú, mía, tú terminaste la escuela superior. High school, terminaste high school. Todavía estoy en el colegio. Todavía estás en la escuela. Más encima. Es ok. Pero yo soy una muchacha de buenas notas y todo. Buenas tardes, señora. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Vilma. ¿Y usted quién es, señora? La mamá de Daniela. Ah, usted es la mamá de Daniela. Perfectamente. Ok. Su testimonio en este caso, señora, porque déjeme explicarle. Aquí parte del problema clave y fundamental, usted entiende, es que ella, o sea, se hace pasar por la hermana, que es adulta. Sí, doctora, imagínese. ¿Cómo usted no verificó todas estas cosas? ¿Usted no miró este contrato? No, doctora, yo llegué hace dos días, me vengo enterando de todo esto, yo no tenía ni idea, la verdad. Daniela me metió con mi hermana. ¿Cómo usted le permitió salir de Colombia haciendo una menuda de edad? Yo creo que entre las dos hicieron esto. ¿Qué pasa? Yo les cuente las dos que realizaron esto. Doctora, por favor, déjeme explicarle. Pues explíqueme, por favor. Ella siempre ha sido una niña de ambiciones, nosotros somos de... ¿De casa? Sí, señor, de casa, humildes, pero honrados. Siempre le he inculcado valores a mis hijas, soy una madre soltera, las he sacado adelante honradamente, luchando con ellas, pero Daniela siempre ha tenido el sueño de ser modelo, de salir adelante, en fin. Y lo quería hacer a costa mía, lo quería hacer a costa mía, claro, a costa de la empresa. Pero haciéndole ver los peligros, todo eso, pero ella, Dios mío, me dice que le salió una beca en Bogotá, vivimos en Cali, que le salió una beca para Bogotá, para estudiar modelaje. Yo la dejé ir porque iba con la hermana mayor. O sea, me mintió... ¿Su hermana mayor viajó con ella a Los Ángeles? Mi otra hija. No, viajaron a Bogotá para supuestamente estudiar modelaje. Y me llamaban los fines de semana, yo trabajando, yo confía en ella. Sí, a usted la engañaron completa. ¿Usted pensaba todo este tiempo que esta hija suya estaba en Bogotá? Sí, uno no confía en sus hijos. ¿Qué tiene usted ahí en su mano? Estos son los documentos que prueban que ella es menor de edad. Déjeme ver, por favor. Pase por aquí. Y la tarjeta de identidad. A ver, venga. Pero déjeme una cosa. Ok, aquí está el Daniela. Que definitivamente... Dile que pase al detective... Perdón, al teniente Fuentes y al doctor Ángel Leal. Ok, aquí está naturalmente lo de Daniela que se ve que es menor de edad. Claro que es menor de edad. Estos son copias, ¿verdad, señora? Sí, sí. Pero están certificadas. Se las voy a devolver. Gracias. Apárese allí. Teniente Fuentes o capitán. Teniente, teniente. Todavía capitán, no. Perdón, perdón. Vamos a decir que esta niña engañó a este hombre completa y totalmente para ella ir a este casting. aún con el engaño y todo. ¿Hay causa probable para arrestar a este hombre por haber empleado a una menor de edad en estas películas pornos? Bueno, es obvio que es ilegal emplear una muchacha a menor de edad para estos pornos. Claro. Estos casos son complejos. Sí. Porque hay varias cosas. Una es lo que se llama sex trafficking, el tráfico sexual. Tráfico de sexo, sí. Tengo que investigar, hay que investigar qué carácter compañía tiene el señor si está dirigiendo su mercado a otros países para traer muchachas a menor de edad para actuar en maneras inapropiadas. O si esto fue un incidente aislado. Exacto. Ok. Nosotros junto con la fiscalía se investigan estos casos. El otro aspecto es de ella dar la identidad de su hermana. Ahí tiene un poco de culpa a ella, pero... No hay duda. Pero, a la misma vez, una persona no puede tener relaciones sexuales con una menor de edad aunque piense que es mayor de edad. La ley no le da beneficio a la persona. O sea, que hay causas probables para investigar. Hay que investigarlo y nosotros hacemos eso junto con la fiscalía y también las agencias federales. Ok. Perfecto. Ok, doctor Leal, entonces ahora viene la pregunta. ¿Puede ella beneficiarse de su propia trampa? Porque ella sabía que era para adultos. Ella. Premeditadamente engañó a este hombre supuestamente. Sí, pero este hombre engañó a inmigración en base a que él mismo dice que en el contrato él no puede poner el propósito real para el cual trae la muchacha. Entonces, él la está trayendo como modelo que es una visa H1B cuando en realidad la está trayendo supuestamente para actuar en películas pornográficas. O sea, que ella realmente tuviera probabilidades de poderse quedar aquí en Estados Unidos. Como víctima de un delito de violencia o de tráfico humano, si coopera con las autoridades, posiblemente pueda conseguir una visa T o U dependiendo de la investigación que haga el oficial. Decisión del caso. Para mí, la opinión de ustedes es naturalmente sumamente importante, pero ahí hay un tema que yo fue lo que más me molestó en todo esto y es el casting que tú me enseñas. Tu casting. En ese casting tú le dices a ella que si ella sabe lo que son las películas eróticas y ella te dice ¿cómo es eso? Y tú le dices un hombre y una mujer besándose. Esa es la explicación que tú le das. Tú me perdonas a mí, pero si tú me... Yo estoy en un casting y me pides un escenario yo las hago también. Me beso con un hombre y perfecto. Pero si tú me dices a mí que lo que yo voy a hacer es una película pornográfica triple X como me dijiste a mí aquí entonces ya es otra cosa. Por ende te concedo la demanda en su totalidad le pagas los cinco mil. No, ¿qué cinco? Págale los diez mil que le ibas a dar por el contrato y trata de hacer lo que puedas hacer y tú aprende lo que estás haciendo que puedes ir preso. He dicho Caso Cerrado. A todos los recesos, gracias. Y regresamos con manos de Caso Cerrado. Ella está yo abajo de mi cama, en mi closet, no me deja a mí y a mi novio en paz. Oh my God. Parece una loca. Ahora cada vez que tú vas a tener relaciones sexuales aparece ella por algún sitio. Exactamente. Así bien fuerte, así, le digo que ella le haga espada, espada, la c***o, la c***o, me va a mi cama, la c***o, y cuando me doy cuenta la muchacha está acá conmigo. No he podido tener novio porque los novios quieren y quieren a mí pero yo no quiero eso, yo nomás quiero escuchar el ruido. El citatorio a la casa, él bajo los efectos del alcohol porque siempre estaba con sus alcoholizados, este señor sale en el carro